El hecho constitucional son normas o leyes que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir para tener una buena cultura ciudadana. En este video les voy a presentar algunas de las normas que tenemos que utilizar. Son unos ejemplos que escogí para explicarles, para que sirven dos plataformas que uno puede encontrar en internet, donde uno puede escribir la norma o la queja y ahí le sale dónde tiene uno que acudir, qué pasa si se imprime esta ley. Entonces, primer ejemplo, ¿cómo termina el contrato de arrendamiento a recuperar el inmueble o el incumplimiento de la arrendataria? Esto lo encontramos en el artículo 22, ley 820 de 2003. Los puntos de la norma es intentar un acuerdo entre las dos partes. Segundo, puede pasar la solicitud de entrega del inmueble por medio de un escrito. ¿Qué pasa si se imprime esta ley? Puede llegar a procesos judiciales. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Está en el artículo 33, ley 1801 del 2016, lo podemos encontrar en el nuevo Código de Policía. ¿Qué pasa si esto se incumple? Tenemos que llegar a un acuerdo entre las dos partes. Segundo, dar informe a la Junta de Acción Comunal del Conjunto o Barrio donde se encuentre. Por último, tenemos que llamar a la policía si no se logra llegar a un acuerdo. Si se infringe la norma, se realizará un comparendo. Arrejar basura y antarrucioso escombros en espacios públicos. El artículo 111, numeral 8, ley 1801 del 2016, también lo podemos encontrar en el nuevo Código de Policía. Deben denunciar a la policía más cercana para que revise el lugar. Se aplicará una medida correctiva y se realizará un comparendo por la infracción. Son algunos ejemplos de los que podemos ver en las infracciones para la falta de culturación de edad. Lo que acá comúnmente podemos ver en nuestra comunidad es los vecinos ruidosos, aquellos que no nos dejan dormir. Entonces tenemos que pensar en los demás, dejarlos que tengan un sueño, que tengan un descanso apropiado. Hay otra plataforma que se llama Colombia Aprende. Esta plataforma es junto a un acceso virtual que contribuye a un mejoramiento de la educación.